... 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Mirar quién. Gracias. ¿Cómo se llama? José Bernardino. Ah, José Bernardino. ¿A quién? Ah, perdón. Sí, aquí está el de Bernardino. ¿Ven a poner el por acá? ¡Cristian Bellido! ¡Cristian Bellido! ¡Cristian Bellido! ¡Cristian Bellido! ¡Cristian Bellido! Ahí viene. Déjame tomar una foto ahí. ¿No? ¡Aley Ramos! 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 ¡Gemín Jiménez! ¡Erente! ¿Cuántos años tienen Kevin? Cuatro, cuatro. Saluden a la cámara, saluden a la cámara. Saluden a la cámara, sale a la cámara. Dale, saca las manitos, las manitos. Hola. ¿Pero todos somos niños? ¡Gabriel Corcho! ¡Gabriel! ¡Gabriel Corcho! ¿Cómo se llama? ¡Lisenia Castillo! ¡Lisenia Castillo! ¡Cinco años! ¡Sí! ¡Diga presente! ¡Lisenia Castillo! ¡Lisenia Castillo! ¡Lisenia! ¡Lisenia Castillo! ¡Lisenia! ¡Estefany Martínez! ¡Eiza Vargas! ¡Eiza Vargas! ¡Eiza Vargas! ¡Eiza! ¡Danelys Pérez! ¡Eiza Vargas! ¡No hace nada! ¡No! ¡Este es un mero disfrazado! ¡Este es un mero disfrazado! ¡Eiza Vargas! ¡Lenica Pérez! ¡Eiza Vargas! ¡No hace nada! ¡No hace nada! ¡Eiza Vargas! ¡Eiza Vargas! ¡Eiza Vargas! ¡Y Animo J! Gracias.